¡Suscríbete al canal! 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 Como prueba de que estas tablets chinas, baratas, corren cualquier juego de PC Obviamente pues los nuevos van a tener lago, no van a abrir Pero corren juegos de PC sin ningún problema, si son más que nada pues viejos Vamos a cargar acá Para que vean cómo va el asunto Ahí está, carga bastante bien, bastante rápido Este juego es uno de los más ligeros que tengo ahí De hecho, o sea, el que más me sorprendió que correa bien fue Skyrim Y Minecraft de PC, ya que ambos sí son muy pesados Y como pueden ver ahí está, vamos a ver con qué abrimos aquí Y vamos a abrir la puerta Y es la misma escena que les mostré de hecho en la review de la... Oh no Es la misma escena que les mostré en la review de la onda Porque pues no he jugado más, estaba hasta ahí nada más Y este, pero corre bastante, bastante, bastante bien De hecho, como les menciono, todo lo que están viendo es de la, de... O sea, lo que traigo de la onda Es la memoria que usaba en la onda, es la que estoy usando aquí Y este, y pues tengo ahí lo que es la partida y todo Y pues bueno, solamente vamos a hablar de juegos en este video Yo sé que es lo que más les interesa en el canal Quise empezar con eso, pero también con esta tablet Pueden crear bastantes cosas únicas en cuanto a productividad Pueden correr Photoshop y toda la suite de Office completa aquí Incluso lo que es Camtasia Studio, Sony Vegas Vamos, que lo que se les ocurra Pueden correrlo Obviamente si son programas muy pesados puede que no vaya tan fluido Pero está bastante, bastante fluida Incluso pues les mostré los juegos como comparación Porque si por ejemplo, su PC no puede con Skyrim Y si puede correr otras cosas bien Pues imagínense, si esta cosa puede con Skyrim Puede correr otras cosas bien ¿Me entienden? Es como una comparativa más o menos de como va el asunto Las páginas web se ven bastante, 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 bastante fluidas Y esto, como les menciono, estamos en Windows En Windows generalmente no es tan fluido las cosas Pero aquí sí, mágicamente es... Me quedo así como que, wow, es como magia Magia, magia china No, de hecho no, es más que nada por el procesador de Intel que trae Y pues bueno, tenemos por acá lo que es el Excel móvil Tenemos el Word móvil que ya lo abrí Vamos a tipear algo Hola, mucho gusto Me llamo Manuel Y ahí está Este, como pueden ver todo nuestro texto Lo pueden seleccionar, pueden corregirlo automáticamente Desde ahí, vamos a ver si puedo cambiar el tamaño de la fuente Desde aquí, un tamaño más grande Ahí está Y pueden borrar y escribir más Está bastante, bastante chido Y no solamente, o sea, hoy ya lo cerré sin querer Vamos a abrirlo de vuelta Word Para que vean que está súper rápida No solamente pueden, este... Escribir con un teclado No es obligatorio que tengan un teclado aparte Pueden escribir con el teclado que trae aquí en pantalla O sea, no ocupan un mouse ni un teclado Es opcional, pero igual pueden usar este Y... Como pueden ver, pues funciona bastante, bastante bien Y pues, en cuanto a la multitarea y la navegación Pues también, como les menciono, está bastante rápida Vamos a abrir, por ejemplo Esta cosa que habla de un iPad Air 3 Como pueden ver, ahí está Bastante veloz, diría yo Vamos a la página de XDA Y vamos a abrir No sé Este artículo de la NBA Shield Tablet Que ya se actualizó A Marshmallow Ok, está tardando De repente puede que tarde Depende también de su internet O si la página, como en este caso Creo que tiene bastantes Bastantes imágenes Pero la tablet no está lenta ni nada Pueden seguir haciendo cosas Mientras cargan más cosas O sea, no pasa nada No hay lag Pueden abrir carpetas Pueden abrir un sinfín de cosas Y la tablet no se va a ralentizar Es una cosa que me gustó mucho Incluso con este botón Pueden tener todas las aplicaciones Ahí en la multitarea Para poder accesar ellas más rápidamente Ya se abrió la página Bien Ahí está Súper, 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 súper fluida Es una fluidez bastante chida Que me gustó Y les mencioné esas páginas Porque son páginas Que yo sé que son muy pesadas Porque más que nada La de Engadget Trae mucha imagen Mucha cosa Mucho anuncio Y el hecho de que la carga Así de chido Pues me gustó mucho Entonces Por mi parte Creo que eso es todo por este video Esta es la parte de la productividad Les menciono Pueden utilizar Todo tipo de aplicaciones O sea, no solamente Juegos o tareas Pueden Usar editores de música Editores de video Pueden pintar en Paint Ahí está Pueden usar sketchbook Pueden usar lo que se les antoje De hecho En la SD card Tengo bastantes Pues Jueguillos Por ahí Que estaba probando En lo que era la onda Y todo lo escurro bastante bien Plantes contra zombies Worms Skyrim Muchos juegos Que le puedan poner Los corre Entonces Creo que es una buena opción Si la quieren considerar Junto esta La onda Más que nada Yo les recomendaría De la onda Esta Esta es más pequeña Sí, obviamente Una pulgada más pequeña Pero Se la recomiendo Más que nada Porque Esta trae Procesador nuevo Entonces Siento yo que los juegos Si los corre un poquito Más fluidos Que la onda Eso sí Me dejó muy impresionado En cuanto a abrir aplicaciones Y eso es casi lo mismo Pero a la hora de jugar Se notan más fluidos En esta Entonces Es un gran detalle A considerar Si es que tienen interés En tal vez No comprar Como una alternativa A una laptop Es bastante interesante Porque pues ya trae 32 gigas Le pueden poner una tarjeta de memoria Y le pueden conseguir un teclado Pues barato De esas cuestan como 100 pesos 200 pesos O menos Y pueden tener pues Su propia Ahora sí que su propia laptop A un precio bastante económico Y portátil Más que nada Pues para hacer tareas Llevarse a la escuela Jugar Crear cosas Y pues Lo mismo que se puede hacer Con la otra Chui Pero más rápido Entonces está bastante genial Más aparte pues La batería que les dieron Bueno Y ya trae Windows 10 Y aparte está en descuento Entonces gente Ahora sí nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado Cualquier duda que tengan Estén en los comentarios Y en Twitter Y se cuidan Un abrazo gigante Espero les haya gustado Ah también si quieren Que haga el tutorial De cómo cambiar el idioma Porque muchas personas Creo que no han podido En Windows 8 y 10 No han sabido Cómo cambiar el idioma Porque viene en inglés Si quieren Que haga un tutorial De eso Está bastante sencillo Comenten Y lo estaremos haciendo En estos días Y se cuidan Un abrazo gigante Y bye